Más baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, y me quedo contigo Esto es Haga Polis Seguimos compartiendo un torrente de alegría Vamos llegando al final del programa ¿Te has pasado bien? Sí, lindo ¿Contento? Le deseo lo mejor, te deseo lo mejor Le recuerdo, señor, si tienen una empresa Una fiesta para fin de año No te olvides Fabricio Ortiz Una garantía de que la vamos a pasar bien ¿Cuánto duró un show tuyo? Está unos 40, 45 minutos Todo es acordar, una hora Si, nos tenemos que quedar, hacemos dos, tres Ya lo voy a llevar a una fiesta conmigo Para que la pasemos bien ¿Cómo? Llegamos, sí, el micrófono tiene acá ¡Eso! ¡Eso! Tengo que cuidar con las fiestas ¿Te ha pasado alguna vez que alguna chica te toque Y te diga o te den el teléfono? Sí, sí ¿Te ha pasado? Sí Ajá ¿Y vos le devolvés papel o lo rompés? No, no, claro Perfecto No lo rompa A mí no me pasa nunca El otro día estuvo un cantante también Le ofrecieron un auto Un auto Una señora le dijo Una Ah, está Claro, esa deja que me pase el número Ahí está Esa sí Le ofrecieron un auto Qué vado A mí nunca me ofrecieron nada Lo que más llegué fue el abono Viste el abono del... Nos vamos Llegamos al final Espero que le hayan pasado bien Mañana volvemos Mañana viene un grupo musical Desde el Este Mendoza Y no Qué lindo Mañana vivimos una nueva experiencia Qué lindo Con estos chicos Maravillosos Nosotros les decimos gracias Que Dios los bendiga Gracias por venir Cierra el programa de hoy Para Mendoza y Medio País Mi amigo Fabricio Ortiz Música ¡Vamos! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero devorarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar Quiero ver bailar tu pelo Conmigo te hace bam bam ¿Sabes qué sabe? Basta buscando de mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vio que eres maldicia con delicadeza Y pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza aún rompecabezas Pero pa' matarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero devolverte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Se ve en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Y para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Dios que eres malicia con delicadeza Y pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza aún rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Muchas gracias Muchas gracias Soy tu hombre Y estoy aquí Te da gem Digital Te da gem Digital Y te da gem marketedDS Aqu今天 Y te da gemolved a punto Y te da gem prescribed a punto Gracias.